y hola que tal amigos aquí plunder gm con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión muchachos vengo a traerle un gameplay del pvp de tower of fantasies que está estupendo este increíble mm o rpg que está desarrollado por hot estudio y que le trae la vez pasada vamos a racionar a este pvp de este increíble juego que va a ser el sucesor directo de genshin impact la verdad que tiene mucho potencial para superar a este increíble juego y creo que va a ser un juego al cual le voy a dedicar muchas horas de juego la verdad se ve espectacular por lo que pude ver el juego cuenta con un sistema de ranking en el pvp pero está de otro nivel todos los créditos van para estar paro que este es este man de acá exactamente está el paro ese man sube todo tipo de gameplay de juegos nuevos juegos para pc o para celulares a su máxima calidad el link de su canal se lo voy a dejar en la descripción para que vayan a suscribirse si ustedes son una de las personas que esperan siempre unos mm o rpg lo más esperado como club protocol y todos esos juegos pues está el paro lo sube de una para haciendo gameplay de todos mejores juegos mundo abierto y de verdad sube muy buen contenido lo sigo hace años así que vamos a ver el pvp de momento aquí vemos aquí nuestra waifu se ve espectacular se ve espectacular este gameplay lo subió apenas ayer y se ve estupendo como ven arriba tienen es como por victoria o sea si yo te mato tres veces ganó la ganó la batalla y me dan unas estrellas como para el sistema de arranque puede ser que estás en bronce y en plata platino y así tiene un sistema de arranque en este modo de pvp pero la verdad se ve muy 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 bueno bastante fluido por lo que estamos viendo aquí se ve demasiado fluido el combate está muy bacano no se ve cartoon que acaba de matar a uno ahí vuelve mira ya la opción hace a la vez ahora falta vencerla dos veces más y la vence dos veces más entonces gana la batalla así básicamente es el pvp de todos los fantasys bueno este modo y nada se ve totalmente espectacular la waifu ya saben que ustedes la van a poder personalizar ustedes mismos miren dependiendo del arma que tengas dependiendo del hambre que tengas también que esto es un punto que me encantó dependiendo del alma que tengan las habilidades cambia por ejemplo si tienes un mantillo el personaje cambia totalmente sus habilidades para lo del martillo ok si tienes una espada cambia totalmente las habilidades para la espada y así sucesivamente si tienes un bastón de mago cambian y miren qué belleza como se ve se ve totalmente espectacular aunque éste parece que la conexión se le fuese que se ha quedado parado ni se mueve ahí empezó a moverse si parece que tiene el problema de la el oponente está el paro pero de verdad que se ve muy bien miren miren las texturas miren la fuidez miren el el entorno en el que se encuentran se ve muy chévere este estilo de animalesco futurista le da un toque especial a los juegos mmo en verdad esto se está haciendo un bastante popular este estilo de gráficos animalesco que le dan un toque especial al juego miren aquí acaba de ganar parece que tiene dos estrellas ahí vemos como eso sería plata está en rango plata es como el sistema que tiene el juego de tower of fantasy el sistema de arranque en el pvp está bastante bacano supongo que también habrá otra forma de invitar a alguien si quieres hacer un pvp con con un amigo no sé otra persona que conozcas a probar fuerza a probar sus equipos que ya han conseguido en el juego mediante la exploración mediante matando los bosses y eso supongo que habrá un sistema donde podrás invitarlo a un pvp amistoso a un pvp amistoso así es para probar fuerza porque imagínate lo hace un poco más divertido más dinámico pero este sistema de pvp de arranque que está excelente en verdad el combate no se ve cartoon puede que el adversario tenga un problema de conexión ya sabemos que es una beta cerrada muy pocas personas están ahí puede que haya bots en el juego y así sucesivamente la verdad que todo oro fantasy va a ser un juego que va a dejar mucho de que hablar mira ahí tiene un arco y cambia totalmente las habilidades para el alco miren y bastante fluido miran tiene una pistola cambian las habilidades genial genial ese juego está muy bien hecho y creo que para su lanzamiento estarán aún mejor aquí tenemos montura también muchachos tenemos montura tenemos moto tenemos caballo pero ya saben todo tecnológico todo tipo futurista es bastante amplio el mundo de tower of fantasies hay otros planetas por lo que pude ver en gameplays pasados que me la ha pasado mirando gameplays de toro fantasies y la verdad que hace un juego que va a romper el meta de los mmo rpg en móvil va como dije en el vídeo anterior de toro fantasies va a ser multiplataforma el juego lo podrás jugar tanto en pc como en dispositivos móviles pero no sé si vaya a salir más al futuro para nintendo switch cosas así hasta ahora pc y móvil pc y móvil estará disponible este juego lamentablemente ahora no contamos con una beta para poder probarlo nosotros una beta abierta si hay una beta cerrada 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 y hay personas que lo están probando ya lo están jugando está el paro es uno de los dichosos que siempre tiene beta de todos los juegos no sé cómo lo hace esta paro parece que está el paro tiene que ser el chino o coreano que se yo pero siempre tiene la beta de todos los juegos así por eso lo recomiendo el canal de él porque él siempre sube los mejores gameplays y totalmente a su mayor calidad de juego así que por eso lo mando a seguirlo si ustedes son amantes de los mmo rpg este tipo lo sube todo mira que increíble mira que increíble los efectos todas las partículas el juego se ve espectacular saben que no es lo mismo verlo en un vídeo que ustedes jugarlos seguramente cuando lo estemos jugando se verá aún mejor no es lo mismo verlo en un vídeo que tú mismo estarlo jugando si se puede descargar el juego ahora mismo se puede descargar pero sólo te permite entrar a lo que es la personalización del personaje más nada no te deja si no tienes el código de la beta cerrada que hay en china ahora mismo no vas a poder jugar mira ahora tiene ahí habilidades diferentes que parece un tipo de shuriken y miren que queremos sobre que se ve demasiado hermoso el pvp de tower of fantasies no le da un cambio de radicar a este tipo de juegos le da un cambio totalmente bello mágico y imagínate la fluidez del combate es un estilo de combate estilo un hongka impact algo así es lo más parecido a hongka impact mira qué belleza ya no es un combate cartoon no se siente increíble increíble ahí le acaba de ganar de nuevo y va subiendo rango por rango y así sucesivamente la verdad que este gameplay de estar pero está 10 de 10 a mí me encantó en verdad el combate del pvp supongo que habrá más modo de juego de juego de pvp partidas personalizadas y así para tú jugar con con tu compañero los rentas un pvp el juego está bien terminado yo sé yo que yo creo que el juego ya tiene tiene poca cosa que ajustarle o sea mira qué belleza el mundo se ve espectacular es un mundo totalmente amplio tienes tres armas la cual podrás equiparte mira la diferente tipo de arma que tienes tienes algo tienes espada tiene os tienes martillos tienes pistola una barbaridad de tiene o sea hay pistola que son de fuego hay otras que son de hielo si se van fijando son de hielo otra espada que son de hielo y otra de fuego hasta ahora solamente ha visto esas dos esos dos fuego y hielo seguro cuando salga el juego más acabado más más potente entonces pongan otros estilos o sea contra otras naturaleza sería otra naturaleza estilo de viento y así eso sería mira ahí tiene la espada de hielo o sea dios santo se ve demasiado bien el juego demasiado bien y claro está va a ser uno de los juegos más jugados unos de los mmo para móvil más jugado en este 2021 pueda que ahora cuando salga la beta en junio que creo que sería para junio o antes de junio saldría una beta lo más una beta abierta lo más probable que eso fue lo que dijeron ellos para que más personas puedan probar el juego puedan sentir esta satisfacción de jugar tower of fantasies un juego que está demasiado maravilloso a mí me ha encantado miran esa partícula esa forma del combate dios santo increíble increíble no se siente cartoon no tiene botón de automático aquí no no vamos a contar con esas vainas de botón de automático aquí es todo tú tú vas a la misión tú vamos a montar un montro te alías con compañeros en el mapa ahí para ir a matar un boss y hoy es algo que es de agradecer que los chinos están implementando o estos tipos de mm o rpg yo sé que hay muchos mmo rpg que vienen en camino como es el caso de bladeron sur 2 que lo estoy esperando a ver si no cuenta con botón de automático porque lo del combate se ve totalmente bien de este juego así que muchachos no me voy a extender más con este vídeo espero que le haya encantado este pequeño gameplay de salvaru que la verdad sube muy buenos gameplay así que funder se despide y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima